Apariciones Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en mi casa Tenemos esa sensación de que siempre nos observan Un gran peso se posa sobre nuestros hombros Cuando volteamos a ver Se puede ver como si una persona saliera corriendo Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas Yo no he querido decir lo que me sucedió Pues se pueden asustar más Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana Llegaba directo a mis ojos Así que fui a correr la cortina Cuando me acerqué encontré una cara horrible y arrugada y reseca Cuyos ojos color rojo vidriosos Se movían de un lado para el otro Mirando con total delirio Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo Porque mis extremidades se negaban a responder Parecía una estaca bien clavada al suelo Mis manos pesaban toneladas No pude ni siquiera mover un solo dedo Para correr la cortina Ni dar un par de pasos atrás Solo estaba ahí parado Viendo como me miraba Tenía su demente mirada clavada en mis ojos Puedo jurar que sonreía con placer Al causarme tanto miedo Desestado petrificado Pasé rápidamente a sentirme invertebrado No pude sostener mi cuerpo Cuando una mano se posó en mi hombro Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa Y entendido de que ella me tocó Puedo asegurar Que ahí terminaba mi existencia Los días siguientes me negué a tener la luz apagada Fijía leer hasta que ella se quedaba dormida Pero en realidad estaba muerto de miedo No quería dormir Cada vez que cerraba los ojos Ahí estaba aquel feo rostro En cada parpadeo se acercaba más Y más a mi cara Podía sentir sus manos sobre mí Todas mañanas Se percibía en la habitación un fétido olor Rastros de polvo ensuciaban las sábanas Y mis muñecas tenían raspaduras Hasta hoy Esto solo me ha pasado a mí O tal vez los demás también lo están ocultando Para no empeorar las cosas Cielos Tengo que sacar a mi familia de aquí Espero que no sea tarde Para liberarlos de este mal Y dejar atrás Esta horrible aparición Tengo que sacar a mi familia de aquí Tengo que sacar a mi familia de aquí Tengo que sacar a mi familia de aquí